Los K-52 destrozaron los sueños de Kerr, y es que los helicópteros rusos fulminaron las ilusiones de tener una contraofensiva satisfactoria por parte del gobierno de Volodymyr Zelensky y sus aliados occidentales contra la armada rusa. La información arribó a través de un video publicado por el Ministerio de Defensa ruso, que revela la ofensiva de un helicóptero K-52 articulado con misiles guiados Bikor contra sus rivales que se desplazaban a gran velocidad. Marcará el fin de Kiev los detalles a continuación. Pulverizaron sus sueños. Se trata de los helicópteros de la potencia euroasiática K-52, que destrozaron las ilusiones del gobierno de Zelensky, de llevar a cabo una contraofensiva satisfactoria contra las tropas rusas. Y es que los helicópteros de la armada rusa pulverizaron los vehículos blindados ucranianos con sus misiles Bikor, según las informaciones publicadas por el Ministerio de Defensa de Rusia a través de un video. De hecho, las imágenes de la institución del Kremlin revelan el preciso momento en que un K-52, armado con misiles guiados Bikor, lanza una ofensiva contra los equipos militares de las tropas enemigas que se desplazaban a gran velocidad. En el video se muestra cuando el helicóptero lanzó los proyectiles contra dos vehículos blindados de las Fuerzas Armadas ucranianas, que se movían por una carretera en el sector sur de los territorios en disputa. De igual forma, se puede observar cómo la tripulación de la aeronave guió los misiles antitanques, hasta que pulverizaron los objetivos que tenían en la mira, pues ambos misiles alcanzaron a los vehículos de sus adversarios con un impacto directo. Y es que el K-52, apodado Alligator, es un helicóptero de ofensiva multipropósito que se ajusta para todo tipo de condiciones meteorológicas y significa una evolución del mítico K-50, denominado Tiburón Negro. Esta aeronave está diseñada con el fin de eliminar objetivos blindados que se despliegan por vía terrestre, además de otros aéreos de baja velocidad, así como tropas. De igual manera, puede llevar a cabo operaciones de reconocimiento y coordinar un equipo de helicópteros de enfrentamiento, pues hace exactamente 20 años, el mítico helicóptero K-50, conocido como Tiburón Negro, desplegó su misión de ofensiva por primera vez en Chechenia, calificado como bautismo de fuego, donde Rusia puso a prueba tanto los sistemas de armamento de la aeronave como las tácticas de combate que tendrían que usar con ella. El despliegue de los K-50 en la República Chechenia significó un gran desafío, debido a que los militantes prometieron una recompensa de un millón de dólares al que logre impactar contra un Tiburón Negro. Por lo tanto, dos de estos helicópteros arribaron a la capital chechenia de Grozny en total secreto el 26 de diciembre del 2000, acompañados por un K-29 de apoyo. Pero, ¿por qué los guerrilleros pedían a gritos la destrucción de estos helicópteros cuando aún no habían salido al aire? Según los expertos, una de las razones que se le atribuye al Tiburón Negro sería la extremadamente difícil destrucción en el aire sin tener sistemas de misiles portátiles, pues el K-50 estaba estructuralmente armado con cristales blindados laterales. Además, la protección adicional para el suelo de la cabina era capaz de sostener el impacto de proyectiles penetradores de 12,7 milímetros. No obstante, las tropas ucranianas fueron fulminadas por su versión más avanzada, el K-52. El Alligator está equipado con un cañón móvil de 30 milímetros misiles antitanque B-CAR, guiados por láser. Los ataca también antitanques y cohetes, entre otro artefacto que puede pesar hasta dos toneladas. Estos misiles B-CAR fueron desarrollados por el grupo Kalashnikov para el helicóptero K-52 y sus cohetes se despliegan a una velocidad máxima de 610 metros por segundo, con un alcance de hasta 10.000 metros. Por lo que, los Alligator desempeñan un rol principal en la operación militar en Ucrania, por parte de las tropas rusas en defensa de sus territorios. No obstante, aunque la artillería y las aeronaves juegan un papel importante en la arena, tras la operación militar en Ucrania, se muestran otros juguetes rusos muy valiosos. Uno de ellos son el sistema de misiles antitanque guiados Kornet. Siguiendo esta línea, las tripulaciones ucranianas que dirigen tanques y vehículos blindados para el transporte de tropas de procedencia occidental también aprendieron a las malas. En este sentido, Kiev tuvo una amarga experiencia luego de comprobar que los artefactos antitanques rusos no difieren a los de origen soviético, así como tampoco los armamentos enviados por países occidentales hacen la diferencia. Al respecto, una de las imágenes compartidas por el Ministerio de Defensa de Rusia muestra justo el momento en el que el sistema de misiles Kornet, usando un proyectil termobárico, destrozan a un carro de ofensiva ucraniana. El transporte militar de Kiev estaba intentando una contraofensiva contra posiciones rusas a las afueras de la ciudad de Ugledar, ubicada en los territorios en disputa, pero fue neutralizada su operación al ser reducido a cenizas. De hecho, esta clase de proyectiles tiene una potencia penetradora limitada, pero continúan destacándose por sus actividades contra los vehículos blindados. Esto incluye a los tanques cuando estos tengan al menos una escotilla abierta. Su efectividad se debe a que estos proyectiles dispersan una gran nube de aerosol altamente inflamable que abarcan todos los espacios en su radio dirección, pues al detonar, quema el oxígeno del aire, generando una cúpula de vacío que no da alternativa posible para sobrevivir a los que estén en ella. El alcance de los misiles Kornet es de unos 5.000 metros o más, con una ojiva tandem capaz de perforar más de 1.000 milímetros de blindaje de tanque, por lo que, en cuanto coloca en la mira su objetivo, hace un disparo y se olvida de él. Así lo hizo saber Douglas MacGregor, ex asesor, jefe del Pentágono y coronel retirado del ejército estadounidense, en sus declaraciones. Si la ojiva alcanza el casco de un tanque, cualquier tanque lo destruye, subrayó el alto mando del Ministerio de Defensa estadounidense. De esta forma, las fuerzas ucranianas perdieron docenas de tanques y vehículos blindados, incluyendo los Leopard 2, de fabricación alemana, y los Bradley, que eran la esperanza de Zelensky para marcar la diferencia. Por este motivo, los Leopard y Abrams, enviados a Ucrania por la potencia del norte y sus aliados occidentales, estarán indefensos ante estos misiles antitanque rusos, por lo que el coronel del Pentágono afirmó que la ayuda a Kiev no tendrá un efecto importante en el conflicto, mientras los KA-52 pulverizan los sueños de Zelensky. ¿No escucharon las advertencias del Kremlin? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande